¡Vlada y Ziki! ¡Y Beba! ¡Oye, Cris! ¡Son mis juguetes! ¡Voy con tus juguetes! ¡No! ¡Ga-ga! ¡Oye, Cris! ¡Es mi dormitorio! ¡Cris! ¡Son mis juguetes! ¡Juega con tus juguetes! ¡Mami! ¡Cris ya necesita juguetes! ¿Por qué? ¡Porque juega con mis juguetes! ¡De acuerdo! ¡Vayamos de compras! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hejejeje! ¡Aaah! ¡Hejejeje! ¡Vamos! ¡Hejejeje! ¡Fijos, mira! ¡Uuuh! ¡Fijos! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ya, mamá! ¡Woohoo! ¡Yeeey! ¡Woohoo! ¡Genial! ¡Yeeey! ¡Vamos! Vroom, vroom Vroom Cucoo, deco, ¡Ruun! ¡Hoo, cucoo! Cucu ¡Soy el rey! ¡Dame! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!